Bienvenidos a mi mundo baby Estoy condenado como todo se a morir Yo estoy muerto en vida baby Y no se como salir, y no se como salir Bienvenidos a mi mundo crazy Tengo todo lo que necesito pero no soy feliz Fucking shot boy Fucking shot boy Esta vida no es pa mi, no la voy a echar de menos Estoy subiendo todo para arriba Y pago por lo menos Estoy matando a los demonios Por la música que hacemos Estoy haciendo toda esta mierda Para cuando ya no esté mal Y a mi no llores no pida que esperes No voy a echar de menos Estoy como si no estuviera en verdad Soy una estrella fugaz No mire porque ya me toco Mueren sin poder matar Vivo sin querer vivir Te busco no se donde estas No busque ya no estoy aquí No lo voy a ir No me llores No me llores Gracias por ver el video.